¡Siguelas, siguelas! ¡Sigue jugando! ¡Rápido! ¡No te demores! ¡Vamos, muévete! ¡Volea, volea, volea, volea! ¡Volea! ¡Volea! ¡Volea, siguelas y son voleas! ¡Vamos, muévete! ¡Adelante, paso adelante! ¡Rápido, vamos! ¡No te demores en pegar esa bola! ¡Dale! ¡Rápido, ahí! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Dale! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eso! ¡Dale! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eso! ¡Dale, rápido! ¡Pega! ¡Eso! ¡Dale! ¡Llega y la pasas! ¡Retocede! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! 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 ¡Rápido